En una sala del Congreso estadounidense, Mary Barra, líder actual de General Motors, tuvo que responder duras preguntas. Todo esto en frente de familiares de personas que murieron por las fallas en los vehículos. Mientras estoy sentada aquí, no puedo decirles por qué tomó tanto tiempo que un defecto de seguridad fuese anunciado en cuanto a este programa. Lo que sí les puedo decir es que lo vamos a descubrir. Esta es una situación extraordinaria. Incluye vehículos que ya no fabricamos, pero salió a la luz bajo mi mando, así que yo soy responsable de resolverla. La razón por la cual Barra, quien tiene poco más de dos meses en el cargo, terminó en esta audiencia, comenzó hace más de 10 años y podría ser la causa de 13 muertes. General Motors se enteró por primera vez de los problemas con un interruptor de encendido en 2001. A pesar de esto, el mismo interruptor fue usado en varios modelos. La compañía automotriz eventualmente escuchó de los accidentes y las muertes conectadas al interruptor y condujo varias revisiones. Sin embargo, los autos apenas fueron llamados a revisión este año, 2.600.000 en total. Durante la audiencia, algunos legisladores aseguraron que GM sabía exactamente lo que estaba pasando, pero no lo reportó hasta el mes pasado. Laura Christian es la madre de una de las fallecidas. Nuestras hijas, hijos, hermanas, hermanos, madres, padres, esposas y esposos ya no están aquí porque ellos representaban un costo en la manera de hacer negocios de GM. En total, desde febrero, la compañía ha llamado a revisión más de 6 millones de vehículos. Al mismo tiempo, si alguno de los familiares decide demandar, esto se le agregará una profunda crisis de relaciones públicas que incluye investigaciones en el Congreso y una pesquisa criminal en el Departamento de Justicia estadounidense. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América. Gracias.